En el Día de las Personas, seamos más personas. Hola, soy Eligio, os recomiendo que volváis a Las Raíces y que volváis al pueblo a visitar y a estar con vuestra familia. Si tú también quieres compartir un consejo, ven a tu tienda Consum el 9 de noviembre y podrás decirlo en directo por Megafonía. En el Día de las Personas, seamos más personas. Consum, así da gusto. Consum, así da gusto.